El delegado regional en el sur de Veracruz de la Secretaría de Educación del Estado, Octavio Flores Delfín, reveló que ya se agotaron los espacios en las secundarias del puerto de Coatzacoalcos, que dijo, es donde se concentra la mayor cantidad de población de la región, tan solo en lo que va de la semana, más de 150 padres han acudido a estas oficinas en busca de apoyo, pues también a nivel bachillerato los espacios ya son contados. En cuanto a las primarias, que se nos acerquen y que nosotros les vamos a buscar, pues ayudarles en la medida de lo posible, en las secundarias, ahí sí van a tener que hacer uso, pues de la IBEA y de otras alternativas, porque la verdad es que están bastante saturadas. Y en el bachillerato todavía podemos apoyarlos. Se espera que en el ciclo escolar 2010-2011 se incremente la matrícula en al menos 20.000 estudiantes. Desde nivel primaria hasta bachillerato. En el caso del municipio de Coatzacoalcos, son 469 escuelas, 5.413 docentes y 94.022 alumnos. En este año, yo considero que también de igual forma, sobre todo que es la cabecera municipal de todo, vaya, la ciudad más poblada de toda la delegación, va a incrementarse más o menos a los 100.000 alumnos en los diversos niveles educativos. Yo creo que de los 358.739 estudiantes, vamos a incrementar más o menos la matrícula a 370 por el crecimiento natural de la población. Con Imagen, el Héctor Jauregui reportó para la Agencia Informativa Imagen del Golfo desde Coatzacoalcos, Antonio García.